Cerramos esta instalación con las palabras del presidente de Gasnova, señor Alejandro Martínez Villegas. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Michael has asistido a todos los congresos y en todos ellos ha insistido en que mudemos el Congreso a Cartagena. Creo que el que persevera alcanza, en algún momento lo haremos, Michael. Bueno, yo me siento muy complacido con su presencia en esta quinta versión del Congreso Internacional del GLP. Este año rompemos récord de asistentes, así que me siento muy contento de verlos a todos ustedes acá, en este evento que anualmente organizamos y este año coincide con la celebración de los 10 años de gestión de Gasnova, que reúne las empresas que representan la mayor parte del mercado del GLP en el país. Quiero dar un… Ah, perdón. Antes de saludar al señor superintendente en forma especial, quería excusar al señor ministro de Minas. Él no podía asistir, le ofreció mandar un video, pero desafortunadamente no lo alcanzó a grabar. Pero estamos en conversaciones para tener una pronta reunión con él e impulsar los temas de nuestro sector. Ahora sí, un saludo muy especial, señor superintendente. Muchas gracias por haber venido hoy a la instalación de nuestro evento. Y también a todos los demás funcionarios del Gobierno Nacional que están presentes, para quienes evidentemente el GLP es muy importante, especialmente por su aporte efectivo para reducir la pobreza energética y la contaminación ambiental. Estas son solo algunas de las señales que el Gobierno le da a este energético y es reconocimiento a Gasnova como gremio que lo representa. Asimismo, agradezco a todos los conferencistas, panelistas y moderadores que tan generosamente han atendido nuestra invitación, en especial a los presidentes de los gremios de América Latina presentes hoy en nuestro evento. Es para nosotros un honor tenerlos acá. Muchas gracias. Todo este elenco de conferencistas, panelistas, moderadores, con seguridad nos darán importantes elementos de reflexión sobre los temas más relevantes para el futuro de nuestro sector. El GLP, como combustible de transición, ocupa un lugar importante en la canasta energética nacional como opción viable de energía para cocción de alimentos, para la generación de energía eléctrica, para los pequeños y medianos empresarios que dependen de esta fuente de energía para sus procesos, así como para el sector automotriz que está en su génesis en el país. Con el objetivo de evitar que se amplíe la brecha de pobreza energética, GASNOVA está impulsando ante el Gobierno Nacional la asignación de 400 mil millones de pesos anuales del presupuesto nacional para subsidios al consumo de subsistencia del GLP de los estratos 1 y 2 en todo el país. Dentro de esta cifra está contenida la partida actualizada con que se cubre hoy el llamado plan piloto, mediante el cual se otorgan subsidios a los estratos 1 y 2 en seis departamentos. Esta asignación, que es muy inferior a la que tienen hoy todos los demás servicios públicos, es indispensable para garantizarle a la población más necesitada una opción energética asequible e inmediata. Señor superintendente, ese es el tipo de medidas que creo que el Gobierno del Cambio debe mostrarse muy afín para efectos de atacar la pobreza energética en el país, porque este es el combustible más eficiente para reemplazar, por ejemplo, el uso de la lenda. Hoy en día, unos 5 o 6 millones de colombianos están consumiendo combustibles altamente contaminantes y el GLP es el más eficiente para llegar a ellos. Queremos llamar de manera especial la atención de los tomadores de decisión en el sector energético del Gobierno sobre la importancia de también adoptar medidas que estimulen las inversiones que requiere el mercado para asegurar el abastecimiento y la continuidad en el suministro del GLP en el país. En ese sentido, son necesarios ajustes regulatorios que brinden mayor estabilidad y certeza en el suministro y que reduzcan el impacto de la volatilidad de los precios internacionales. Gasnova considera importante que se estudie la duración de los contratos de suministro con Ecopetrol para que puedan tener al menos un año de vigencia, que los precios regulados de suministro no varíen mensualmente, sino solamente dos o tres veces al año, que haya flexibilidad para Ecopetrol, de forma tal que pueda surtir sin restricción desde las diferentes fuentes de suministro y que no se le penalicen el precio por ofrecer cantidades adicionales a las cantidades originalmente ofrecidas en sus OPC. De igual manera, frente al proyectado escenario de importaciones, es necesario tomar medidas que remuneren las inversiones en la infraestructura y en el almacenamiento requeridos. Las lecciones del suroccidente del país, con las contingencias en las carreteras y los bloqueos, muestran la urgente necesidad de tomar decisiones estructurales. De hecho, desde finales de la semana pasada, el sector se encuentra en una situación crítica de abastecimiento por la interrupción de las vías de acceso a Cusiana y a Cupiagua en los Llanos, campos de producción que representan el 56% de la oferta del país. Quiero agradecer el constante acompañamiento que nos ha dado el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Transporte. Sin embargo, solamente contamos con cuatro días de almacenamiento. Y esta mañana, que el señor Ministro de Transporte anunció que se abría la vía al llano, pues apareció un bloqueo que esperamos que el gobierno lo pueda resolver con plenitud. Pero creemos que con respecto al GLP se deben tomar medidas específicas que permitan contar con otras fuentes de suministro de GLP. Porque ofrecemos nuestro concurso al gobierno nacional para revisar las diferentes opciones. Hacia el futuro hay que pensar en la infraestructura de almacenamiento, pero también en la posibilidad de utilizar los poliductos con tarifas que sean competitivas frente al transporte por camión. Esa infraestructura, Colombia es un país que tiene que transportar por camiones porque las tarifas por los poliductos son muy altas. Por una tarifa estampilla que tenemos que creemos que debe reemplazarse, probablemente por un subsidio que se asuma directamente por el presupuesto general de la Nación. Finalmente, ya para terminar, esperamos que su participación en el V Congreso Internacional del GLP sea fructífera y agradecemos su valiosa participación, de la cual depende el pleno éxito de nuestro evento. El nivel de los conferencistas, panelistas y moderadores es un buen augurio del alto nivel que tendrán todas las sesiones, que acometerán temas de gran actualidad y que esperamos sean del interés de todos ustedes. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias al presidente de GASNOVA, doctor Alejandro Martínez. El apoyo de GASNOVA en estos 10 años ha sido fundamental para la formalización y el crecimiento de negocios en GLP. Con su apoyo, hemos logrado tender puentes con el sector público, es decir, la CREC, la Superintendencia y Servicios Públicos, la UBI, Ecopetrol, entre otros. Y eso nos ha permitido formalizar un sector por el beneficio de nuestros usuarios, que es una parte fundamental para el desarrollo de negocio. Gracias. Gracias.